Despacito, quiero respirar tu cuello, despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te cuentes no estás conmigo. Despacito, quiero desnudar de besos, despacito, firmo las paredes de tu laberinto, la sal de tu cuerpo es todo manuscrito. Sube, sube, quiero desvalar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que pides tu apellido, despacito.